Los gemelos de Arancha, ¿no? De una amiga mía, dice, yo quiero que lo... Y que la mente la puedo presentar a ella, ¿eh? Quiero decir que hay un juego, todo el juego de seducción entre Arancha y... Lo que es muy estupendo, es muy sincero. El logo tiene ese, el tenés para todo el mundo, como dice Cristian. Y ella con sus fábricas, cuando viene y cuando... Con el narco, con el narco y con los... Es pristine. No, no es pristine, pero eso es una... es una delicia. De una rica y trastinano, remando... Eso es una brama, esto. ¿Cómo llega Bruce Springsteen? Si las carpas allí, las vieron a Bruce Springsteen, yo creo que... Las vieron a la boca y dice, esto me va a echar algo de seducción. Porque hay que ver lo que comen las carpas del tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú echas ahí un poquito, echas un truco de... Que vienen 25.000, que yo no sé cómo van a jugar al boliplaya, que vamos a revisar aquí. Y no es mal que el hoy ni... Porque hoy no está, yo sí. Diez. 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 Diez.